Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo os traigo una noticia. Es una nueva versión que ha salido de Winnie HQ 1.529 para Ubuntu 13.04, 12.10, 12.4 y Linux Mine. Vamos a ver las novedades que trae y cómo instalarlo. Como todos sabéis, Wine permite ejecutar software de Windows en otros sistemas operativos. Con Wine se puede instalar e ejecutar aplicaciones como lo haría Windows. Wine permite usar Linux, Mac, FreeBSD, Solaris y los usuarios. Y le permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Windows sin una copia de Microsoft Windows. Wine es software libre en constante desarrollo y bastante desarrollo porque saca actualizaciones a menudo. Y de la que otras plataformas se pueden beneficiar también. ¿Cuáles son las novedades que trae esta versión de Wine? Pues un soporte del método de entrada para el controlador de Mac. Apoyo TLS 1.1 y 1.2 con conexiones en Mac OS X. Mejoras en el rendimiento de Javascript y varias correcciones de errores. Pues vamos a ver cómo se instala. Yo no lo tengo instalado. Lo voy a hacer ahora en directo. Y voy a hacer ahora en directo. meteríamos nuestra contraseña ahora que como siempre digo yo no la meto porque tengo una llave usb para evitarlo sudo apt-get update para tener la última versión de wine tampoco tendría que ejecutar los comandos enteros no me haría falta con los alias que tengo creados pero para que lo veáis pues los hago lo hago así he puesto el texto en blanco yo creo que se ve mejor en amarillo pero lo dejaremos así ahora está actualizando los repositorios como siempre nos indica que podemos descargar el código fuente en source forje pero vamos esta es la manera más fácil y rápida sudo apt-get install de instalar wine 1.5 que si digo la verdad no me acuerdo cuál era la versión anterior porque como no lo utilizo y cuando lo he utilizado al reinstalar ubuntu pues no lo instaló normalmente lo que sí me suena es que la última actualización fue no hace mucho y recuerdo que la última vez ahora habría que instalar winetrix pero él no era necesario ya me lo había instalado a ver si ahora hace lo mismo y con esto pues podemos ejecutar aplicaciones windows como en microsoft office o algunos que otros juegos con play o linux es más fácil pero necesita tener instalado wine y cuanto más actual sea la versión mejor porque más compatible será bueno ya está acabando la instalación y ahora vamos a intentar instalar winetrix ya tendrá dado para cualquier instalación en nuestro ubuntu de un exe ejecutable ya pone que está desempaquetando winetrix yo creo que lo instala automáticamente de todas formas haremos el intento de instalarlo por si acaso pero yo creo que no hace falta ya ha terminado vamos a ver sudo apt-get install winetrix ah pues si si me lo está instalando en esta ocasión es necesario y si lo hemos hecho todo bien pues aquí en aplicaciones tenemos que tener winet a ver v pues no sale aquí a ver en el menú clásico si lo veo antes pues no sale vamos a actualizar a ver si es necesario pero vamos a en teoría ya debería salir aunque nunca se sabe que os parece mi fondo de escritorio con los iconos de ubuntu flotando los logos está chulo esto es una variante de un live wallpaper que le he cambiado los iconos y van saliendo los iconos de ubuntu flotando y moviéndose por el escritorio para darle un poquito de animación parece que sí que había que actualizar por lo que estoy viendo si ya está ahora sí saldrá hay que actualizar y una vez que actualizamos ya tendremos win aquí vamos a comprobarlo para que veamos que veamos que todo está correcto pues aquí sigue sin salir aquí sigue sin salir wine voy a escribirlo pero vamos no lo veo configurar wine desinstalar software de wine es que hay que configurarlo no me acordaba yo de esto está instalado y hay que configurarlo bueno pues lo dejamos así porque como no vamos a instalar nada ya lo tenemos preparado y yo os aconsejo que instaléis también play on linux porque facilita mucho la labor de instalación de un ejecutable pues nada más hasta aquí este vídeo con la nueva actualización de wine un saludo y hasta el próximo vídeo amigos